¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Pokémon protagonista del Día de la Comunidad de Marzo será nada menos que el Poderoso Abra, que lo tenemos justamente aquí a este ladito y acá en su versión Shiny. Bueno, gracias por participar en el primer evento de votación en Pokémon GO. Esperamos que hayas disfrutado votando por tu Pokémon favorito. ¡Ya! Bueno, pues del Día de la Comunidad, como ya bien ustedes saben, nuestro Pokémon favorito fue, bueno, el mío, fue Raikord, el cual me encantó. Ustedes vieron el video también que yo subí. Bien, pues, estate pendiente de más oportunidades para participar en pruebas del Día de la Comunidad. Fecha y hora, Hemisferio Norte, ya ustedes saben, para los que son del Norte empieza en la mañana y para nosotros que somos el Hemisferio Sur, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Bueno, los detalles. Abra aparecerá con más frecuencia en estado salvaje. Los módulos Evo durarán 3 horas durante el evento, como siempre, Nianti no los ha puesto. Si tienes suerte, puede que te encuentres con un Abra Vario Color. Eso está bien. Haz que un Abra Volus llene durante el evento o hasta 2 horas después del mismo para conseguir un Alakazam que conozca un ataque exclusivo. Y va a haber un bonus de triple de experiencia. Habrá un bonus de triple de experiencia por captura. Bueno, usando un huevito suerte, pues vas a duplicar el precio. Ahora, nos hace una pregunta y dice, ¿Quieres vivir una experiencia del Día de la Comunidad? Pues, ¿Qué sorpresa nos tienes, amigo? Porque por 0.99 dólares, que acá sería prácticamente 2 soles, me imagino yo, creo que sí. O la cantidad equivalente en tu moneda local, puedes desbloquear una historia de investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad, el cual tiene de nombre, ojo ojito a ese detalle, Investigando Ilusiones. Nos van a investigar nuestras ilusiones. ¿Qué ilusión tengo yo? Bueno, completa para conseguir lo más bonito. Miren, ¿ah? 13.000 de polvoretes para subir la experiencia de tu Pokémon. Un Pococho, lo cual, pues, esto te ayuda para alimentar a tu Pokémon compañero y puedan ir recorriendo por todos lados donde vayas. Un Radar Rocket, que lo cual no caería muy mal para ese día de los roques, los roqueros. Tres inciensos y otras, otras recompensas más. Estate pendiente para ver cuándo salen las entradas a la venta. La entrada para esta historia de investigación especial no es remolzable. Significa que, no es que, uy, ya compré y sabe que ni ante y me arrepiento y devuelvan mis dos lucitas. No, 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 no. Lo compraste, lo pagaste, lo usas. Con sujeción a las leyes aplicables y a las inspecciones establecidas en las condiciones de servicio. Y otra cosa, no te olvides de compartir tus fotos de Abra en redes sociales usando hashtag Día de la Comunidad de Pokémon GO. Y recuerda estar alerta a tus alrededores. Mientras disfrutas explorando en tu lindo y hermoso planeta. Si tienes alguna pregunta sobre el Día de la Comunidad, asegúrate de consultar la página de soportes de Niantic. Nota, ojojito, el Día de la Comunidad de Abra se va a posponer en Japón, Corea del Sur e Italia por este asunto de ese virus que ustedes ya lo conocen. Que mundialmente se ha expandido por gran parte del mundo. Espero que no te llegue aquí. Los jugadores en estas áreas pueden seguir el blog para obtener actualizaciones, etc, etc, etc. Bueno, estas son las noticias que nosotros hemos podido tener del Día de la Comunidad de Pokémon GO. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por disfrutar de este hermoso videíto. Gracias por ver las noticias. Gracias por seguir este vuestro canal. Gracias por seguir mi segundo canal, David Magic GT. Y gracias por disfrutar cada momento conmigo cuando he estado haciendo mis grabaciones. Y aquellos que no han estado y que alrededor del mundo ven este canal. Espero que les guste todo lo que cada día subo y en cada momento que pueda. Muchas gracias, yo soy David Magic y conmigo será hasta la siguiente.